¡Va, va, va! Caos y desesperación durante la evacuación del avión de la compañía aérea Emirates, en el que se produjo una explosión este miércoles tras realizar un aterrizaje de emergencia en el principal aeropuerto de Dubai. Pasajeros que se debatían entre recuperar sus equipajes o salir sin dudar del avión. Unas imágenes grabadas por una de las 300 personas que iban en el aparato y que salieron ilesas, aunque un bombero murió en las labores de extinción del fuego. Algunas informaciones apuntan a un problema en una de las ruedas como posible causa del siniestro, aunque por ahora las autoridades no han dado oficialidad a esa versión. La gran mayoría de los viajeros eran indios, ya que el vuelo procedía de ese país, además de 24 pasajeros de Reino Unido, 6 de Estados Unidos y otros de países árabes de la región.